Namasté Namasté no café Que el café los pone Kiker Namasté Cubanitos locos arrebatados Que que voy a hablar esta noche Este mensaje es para Un grupo de fan que tengo en Sarasota y Brandenton Un grupo de palomeros Resulta que ahora los cubanos También han traído las mañas para acá No cazan Tomeguín Porque no sé yo creo que no hay aquí Pero a muchos Le ha dado ahora por tener palomares En el patio de la casa y dedicarle Un buen tiempo a las palomas Se las basan Que se les ocurre Están muy viejos y pelo en los huevos Para estar Mira el buchón aquella Empedrada la azulita Mira como tira otra paloma en mi casa Mira que el gavilán se la come Están muy viejos Ya creciditos José Carlos es para ti Que hacen ustedes comiendo tanta tontería Ocúpense de las mujeres y las novias Que el día entero con buchones y cosas Estas buchones son las que importan No palomitas empedradas Ni mensajeras ni buchones Pero que les pasa Y no saben nada No son gurú Yo soy gurú Palomeros locos de Sarasota y Brandento Empezando por ti José Carlos Saludos para todos ustedes Los quiero mucho A lo mejor un día estoy por Sarasota Palomeros